No es atender al bebé, el problema y el cansancio es el cansancio mental que te da de tener al bebé en tu cabeza todo el día, todos los días, sin parar. Y con el tiempo medido, ¿no? O sea, estar pendiente de cada cosa, ¿no? Exacto. De su comida... Aunque sabemos que tenemos ya alguien que le va a dar de comer, pero igual tú preguntas, ¿ya comió? O sea, es el instinto maternal. Y comió todo, ¿sí? Y estás al pendiente... Oye, uno así, las mamás que están ahí escuchándonos seguramente van a entender, uno hasta pregunta cómo hizo, cómo cagó. Sí, te lo juro, yo también estoy así todos los días. Ya, ya de verdad, de verdad. Yo también estoy así, ¿hizo o no hizo? No, todavía no hizo. ¿Ya hizo o no hizo? Ya hizo, ya hizo. Te lo juro, te lo juro, de verdad. Es una celebración. Parece mentira, pero uno... Imagínate qué uno iba a pensar que iba a andar celebrando los cagos. Te lo juro hoy, ¿dónde? O sea, nada que ver. O sea, es que hoy ya nos falta nomás... Nos falta nomás crear la canción así como cuando creas la canción para que salga el sol. Más o menos nos falta hacer la canción y el tren como para que vayan al baño. Pero eso hasta cierta edad, ¿no? Porque ya más grandecito, por ejemplo, mi mamá ya no me celebra eso, ¿no? No, ya no. Ah, bueno, no. Ya tu edad, Marco, ya... Es que tú ya cruzaste el límite. Ay, ya. Ya no te pasa, pues. Pero aún así tu mamá se debe seguir preocupando, por ejemplo, si comiste o no comiste. Por ejemplo, si te ve más flaquito... No, mi mamá sabe que como. Pero si te ve después de un tiempo y te ve más flaquito, no te va a preguntar, hijito, ¿qué tienes? Tu mujer no te cocina, no te debe comer bien, te va a decir. Sí, es lo que es la clásica. Te va a preguntar, ¿o no? Claro. Sí, la mamá, así sus hijos tengan los manganzones, tengan 40 años, siempre van a preguntar, ¿ya comiste? ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Cómo sigue? Siempre, siempre, siempre. Ya la quiero ver de suegra, Brunela. Más creo que del hijo varón. Sí, porque son huevones. ¿Cómo serías de suegra, Brunela? ¿Cómo piensas que vas a ser muy pendiente así de la relación, del hijo? No, no de la relación, pero del bienestar de mi hijo, sí. Ay, ¿verdad que es hombre? Mira, pobre de ti, que no le enseñes. No, de verdad, sería bueno que, yo siempre digo cuando conozco, a mí me hubiese encantado tener un hijo hombre, ¿ya? Siempre dije, yo quiero tener un hijo hombre porque me encantaría como enseñarle a que no sea igual de pelotudo que varios, ¿me entiendes? O sea, que aprenda, que sea así como, que sepa de todo. Y que sean independientes, porque hoy día hasta la madre le tiene que poner las medias. Independientes de la mamá, independientes de la mujer también. Exacto. Porque a veces el hombre, a veces pasa así, ¿ah? Así como que lo agarras. Yo le decía eso a un ex mío, ¿ya? Que es mi amigo, por si acaso. No se vayan a ofender, luego portadas y no sé qué tanta vaina. Un ex que es amigo mío. Y yo le decía, es que de verdad el problema es que tú pasaste de la teta de tu mamá a la mía. Entonces, en verdad, muchas veces no saben ser independientes. Es más, pueden que sí puedan aprender a cocinar, a hacer no sé qué, pero mentalmente no son independientes. Ese es el problema de muchos varones. Y valgan verdades, todo viene de la crianza. Y también los hombres demoran mucho en madurar, es lo que yo he visto, porque he visto personas también mayores. La mujer emaduró más rápido, sí. Exacto, yo he visto que personas de repente en mi edad son más maduras que los hombres que tienen más de 40 años, ¿no? Sí. Pero, Brunela, ¿serías...? Algunos se quedan así, para siempre. ¿Serías, Brunela, de esas suegras que, por ejemplo, los ve y dice, ay, hijo, te veo flaco. No, no, no. No te están cocinando bien. No, no, no. O sea, no... ¿Y si le toca a una mala mujer? Si lo veo golpeado a mi hijo, claro que voy y la golpeo. La voy. Brunela, su hijo de 20 va a venir, ella lo va a calatear y lo va a revisar. Si lo ha golpeado. Lo va a revisar. A ver, a ver cómo se están tratando. A ver si te han hecho algo. A ver si te han hecho algo. Pero, obviamente, no, no, no. Pero sí, lo tengo que crear derecho. Claro. Cuando yo tenga su familia, siempre va a ser primero su familia y todo eso. Bueno, igual independientemente de que sea hombre o mujer, creo que todos queremos que encuentren una mujer o un hombre que los ame y que los quiera. Porque a veces uno puede criar un hijo o una hija maravillosa y lamentablemente se topa con alguien que le rompe el esquema de lo que tenía. Porque a veces uno entrega de corazón, ama de corazón. Sí. No te entregan lo mismo y tú sientes y dices, y ahí empieza mucha gente a cambiar, ¿ah? Exacto. Y empiezas a sentirte como, pucha, soy tan buena, hago todo bien y me terminan fregando siempre. Ahora voy a ser malo. Algo de maldad tengo que tener, ¿no? Ahora seré malo. Claro. ¿A mí me pasó eso? ¿Ya ves? Bueno, no. Soy un poquito, antes como que yo era bien con judeis, pero judita, 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 pero. Claro. Pero bueno, pues ahora no soy, no es que sea mala. Ay, ya me estaba asustando. Sino que como que ya sé, o sea, yo ya mentalmente ya sé qué es lo que tengo que hacer y lo que no. Claro. Porque muchas veces, a veces también no. Bueno, la primera vez que te rompen el corazón, puta, te devastas, que lloras, sientes que la vida se te va, ya no quieres estar acá, te quieres morir, te quieres ir de acá, ya. Pero, pero bueno, hoy en día, después de eso, creo que uno ya está preparado para todo. Es cierto. Ahora, y también cuando ya uno tiene hijos, ya uno está preparado para la guerra de todas maneras, ¿sabes? O sea, ya después de tener hijos ya, que venga lo que venga. Que venga lo que venga. Mira, ya no me importa porque ya te comiste noches de fiebre y cosas que son. Son pesadas y de verdad que uno dice, yo, normal, si ya me amanecí con fiebre todo el día, toda la noche, ¿qué será un hombrecillo por ahí? Será un cacho más ya. Claro. Nomás ya uno se acostumbra a limárselo, ya se vuelve manicurista. Uy, sí. Y ahí, normal. Creo que yo ya soy secundario, ya no afecta como que mucho ya, porque primero está como que tu hijo y tu mamita. Claro. Y además, tu carrera también te debe ayudar a sostenerte mentalmente, a saber que tienes que estar enfocada en tus proyectos. En tus proyectos, todo eso. Pero, bueno, gracias a Dios que hoy en día estoy, siempre le digo, bueno, hoy en día estoy feliz, lo tengo todo, tengo mi familia, tengo salud y tengo trabajo, que es lo primordial. Ahorita estoy súper bien, súper tranquila y, bueno, agradecer siempre a Dios por... Y si no, escribes una canción, pues, llorando. O sea, amiga, siempre llorando, pero facturando como Shakina. Creo que cuando me pase algo, yo, mi enfoque va a ser en una canción. Y sacamos un éxito de éxitos acá, lo estrenamos y ya, normal, o sea, no pasa nada. Sí, y ahí se enfoca. Claro, y ahí queda, y ahí queda también. Y ahí queda, y ahí, claro, ahí muere el payaso. Justamente, justamente, hablando de canciones, Brunella nos ha traído una nueva canción. Dile la verdad. ¡Uy! No le mientas, no le engañes. No le engañes, porque hay hombres de verdad que le mienten a sus parejas, a sus mujeres. La, 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 la. Y de ahí está que llaman a las cuatro de la mañana diciendo que esto es el otro, borracho. No, 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 por favor, güey. Claro, la, 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 la. Tú no contestes, tú no contestes. No, porque a mí me ha pasado, de verdad. A ver, cuéntame, ¿qué te ha pasado? Me ha pasado que me han llamado también, escrito en la madrugada. ¿Y tú qué has hecho? ¿Qué pasa? Borracho el hombre está. Claro, claro. Es que cuando están tomados, a veces como que se, se, como que no son, no son conscientes de la realidad. Nos ponemos sensibles, nos ponemos sensibles, sentimentales. Marco, tu mujer te va a matar. Tú no tienes derecho a equivocarte, Marco. No te arriesgues, no te arriesgues, por favor. Yo no puedo porque no me deja tomar. Aparte, son cosas de la vida real, creo yo. Siempre cuando voy a mis conciertos, siempre yo me gusta decir las frases porque creo que son cosas que todo pasa, todas las mujeres pasamos en las relaciones y todo eso. A ver, frases de Brunella Torpaco. Uy, uy, uy. A ver, este, no se puede amar a dos, pero sí a tres. Porque si amas a tres, aseguras tu vejez. Ahora tengo, espérate, hermano, ahí está que dice así. Chavales, meta que me pucca, no quiere que lo dé. No, me gusta, me gusta, está dinámico, me está gustando. Uy, 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 a ver, hay otra que dice por ahí, espérate. Piensa, tranquila. Acá te esperamos. Está buena esa, mira. Ahora tengo que averiguar quién será la tercera en cuestión, ¿no? Uno tiene que averiguar. No se puede amar a dos, sí a tres, mejor. Para que asegures tu vejez. Me faltan dos, me faltan dos. Es como una FP, más o menos. Es como una FP. Mientras pasa por tanto es mejor. Si no funciona acá, funciona allá, funciona acá, acuya. Un día está, mañana no está. ¿No? Porque la FP pasa. Y esta es la última. ¿Para qué llorar por los tramposos si podemos ir a gozar con los cariñosos? ¡Ay, qué fuerte! Mira, nuestra comunidad dice, sí, sí, mueve la cabeza. No, ella está emocionada. O sea, ¿está soltera? Está soltera. Nosotros, es que yo me había quedado en... O es que uno, cuando no ve a una persona después de tiempo, o no conversa con alguien después de tiempo, sus situaciones pueden ir cambiando. Todo cambia rapidito, hermana. Todo cambia rapidito. Hoy de repente ella tiene una relación, mañana no la tiene. No, no se sabe. Nada está asegurado. Nada, nada está seguro en esta vida, de verdad. Déjame decir nada. Eso es verdad. Lo único que tiene que estar seguro es... Eres tú. Exacto. Nada más. Y a propósito de eso, la canción. Ahí está, la estamos escuchando. La cantamos, Brunela. La cantamos, Brunela. Claro, claro, acá estoy yo, recontrapilas. En la caribeña. Sí suena. Eso. Hay que hablar siempre con la verdad. Díle la firme. Siempre. Tírenle la firme, tírenme la firme. Porque si no, el tiempo se lo va a decir. Díle la verdad, no le engañes más. Cuéntale que tú te has dejado de querer. Díle que también soy aquel ladrón. ¿Qué cosa? Que se enamoró, se robó tu corazón. Cuéntale también que tú eras soledad. Que te obligó a cambiar, que no eras feliz. Ahí viene, ahí viene esa parte. Me encanta. Lindo. Y esa voz en vivo. Díle que nos amamos. Que soy la dueña de tu corazón. No fijas si ya no la quieres. Díle que me amas, que yo soy tu amor. Salve, salve. ¡Qué fuerte! ¿Habrá alguien que se atreva así a confiar? Díle la verdad. No creo. Bueno, no, puede ser que sí hayan hombres o mujeres que sí se atrevan, ¿no? Pero es difícil igual, ¿no? Claro. El hombre no lo dice nunca, jamás. Sí, el hombre huye. Huye, sí. Huye. El hombre normalmente le faltan pantalones para decirlo. Porque yo siempre digo, si ya no te gusta una mujer o ya no quieres estar con aquella mujer, y yo también siempre se lo digo a mi padre, el día que yo ya no te guste, digo, yo pienso que los hombres deberían ser sinceros, ¿sabes qué? Este, ya no va mala relación y hay que dejar las cosas ahí, ¿no? ¿Para qué hacer tanto escándolo que te engaño con otra y de ahí vienen a pedir perdón? Es que no queremos lastimarlas por eso. No, lo que pasa no es eso. Manos lastiman el engaño. O sea, eso es lo que más lastima. No, lo que pasa es que al final el hombre quiere algo, o sea, el hombre es como inseguro. Entonces es como que no quiere pisar sin saber que hay otro peldaño. Exacto, exacto. Claro, no se va a lanzar al vacío solo. Eso. No, es decir, espérate que me pongan el peldaño acá, lo acomodamos bonito y luego ya. Es que tenemos un corazón tan grande. Es como que yo voy a, yo tengo, siempre voy a comer mi pan con chicharrón todos los días en el mismo lugar. Qué rico. Pero de repente me voy a probar a otro lado y no me gusta. Claro. O sea, se quieren regresar al que sigue. Claro. Pero no, ellos no son, es que no son tontos, parecen tontos. Nada tontitos, parecen, con la carita que tienen algunos, pero no, nada. Y también mujeres, porque hay que decirlo. Sí, también. También hay mujeres que también van por ese camino, ¿no? Sí. O sea, pero sí es bueno decir, entonces canten en la canción de Brunela y a lo mejor, ahí está, ¿qué tal? Si no tienes los pantalones para hablar, puedes cantar y mandar indirectas. Así como que le dicen, amor, te quiero dedicar a una canción. ¡Jua! La canción de Brunela. Toma, mierda. No, ya, no, ya. Amor, ¿has escuchado la nueva canción de Brunela? Sí. Aquí está. Escúchala, escúchala. Escúchala. Ya vengo. ¿Y te vas? Ahí te dejo para que la escuches, ¿bien? Si te llama molesta, ya no regreses, hermano, ya te lo haces, no regreses. Ya, no regreses, ten mucho cuidado. Pero es buena, esa canción además es una canción que ha estado muy sonada últimamente, ¿no? Pero en salsa es también otra sensación. Yo siempre digo, la cumbia, por ejemplo, es súper chévere y todo, pero en salsa es otra sensación, otro público. Otro público, otro arreglo también. Pero Brunela, Brunela está acostumbrada también a hacer versiones distintas y por ahí nos sorprende, de repente se lanza con la versión cumbia también de, dile la verdad, ¿ah? No, yo creo que varios le están haciendo en cumbia, obviamente que Pamilita fue la que la, ¿no? Pamilita también creo que los caribeños. Varios le están haciendo en cumbia. Yo mucha cumbia, pues tocaba la salsa. Bueno, y nadie lo estaba haciendo en Santa Fe. Pero no con el estilo de Brunela, pues, por favor. Por eso te digo, pues, por eso ella tiene su propio sazón. Y además en salsa, porque hay muchos salseros también que consumen solamente salsa como tal. Y además ahora creo que lo van a sacar varios grupos de salsa porque es lo que está de moda y lo que nos gusta hacer, pues, estamos para complacer al público, ¿no? Exactamente. La verdad es que ese es el artista. El artista está pendiente no solamente a lo que él quiere hacer o lo que a él le gusta, sino a lo que el público le pide. Sí, así es. Y está actualizándose constantemente con las canciones de moda, lo que está sonando. Así que... Porque es lo que el público pide cuando vamos a trabajar, ¿no? Entonces hay que complacer siempre, ¿no? ¿Cómo te pide? ¿Cómo te pide esas canciones? Brunela, cántate esta. Historias, historias, historias también de la gente así que haya subido alguna vez, te hayan contado. Uy, hasta han venido llorando. A ver, cuéntame. Si la peor que tú ya has dicho, ay, no sé cómo calmar a esta persona. Con esa historia volvemos en un ratito. Ya, ya, ya. Uy, 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 no. Harto chisme, harto chisme. Harto chisme, harto chisme. Ya volvemos. Brunela Torpoco es aquí en Radio La Caribeña. ¡Sí suena! Ya ha terminado con su pareja, ¿no? Porque después de tantos engaños que él le hizo a ella, a la final... Ella se cansó. Se cansó y lo dejó, lo engañó. ¿Se la devolvió? Y con una nomás le chocó. Ah, sí. Y obviamente que sí, que le dolió. Pero, bueno, esas son las consecuencias de sus actos, ¿no? Efectivamente, claro. Es que el tramposo nunca espera que... O sea, cuando ya le... Por eso es que bien dicen, ¿no? Que cuando tú le perdonas una cosa, dos, tres, ya se acostumbra y como que dice... ¡Ah, esta dona no me va a decir nada! Me va a perdonar. Siempre ya... Claro, ya, por las puras sedes y todo normal. Pero si también le pega cuando tú dices, no, hasta acá nomás, me largo. Y ahí dicen como que... Y se ponen como el señor, pobrecito. Pero bueno, pobrecito a medias, ¿no? Para que vean que los hombres también lloramos. ¿Me entienden? ¡Ah, qué conchudo! Después de todo lo que hizo, de verdad. ¿Tú crees que nos interesa media lágrima de lo que va a estar votando? Pero como dice, las mujeres llegamos a un punto de que todo cansa y dejamos las cosas. Si no, así sean años. Es más radical la mujer, ¿no? Es que la mujer hace la transición durante, o el duelo, durante la relación. Aguanta, aguanta, arrastra, 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 hasta que ya cuando la mujer te dice, escúchame, ya fue, es porque ya no siente ni un pelo. ¡Dale! En cambio el hombre se cree valiente y dice como, ay, 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 no, ya, hasta acá nomás, chao. Y está feliz, se va al concierto de Brunella, canta, llora, todo. Y de ahí le viene el bajón, pues, después. Sí, sí, sí. Porque no piensan, pues, es que son así. Sí. Primero vino acá, que viva la soltería. Que viva la soltería, que no sé nada. Al segundo mes, quiero volver. Y siempre vuelven. Eso sí. Oye, no, pero eso sí pasa mucho. No siempre, pero mucho pasa que las personas vuelven y vuelven y vuelven al sitio donde más le han aguantado. Y no necesariamente por amor, sino porque es donde más están aguantados. Y es donde, es como cuando regresas a la casa de tu mamá, ¿no? Exacto. O sea, vas, tocas y ya sabes que tu mamá te va a abrir la puerta. Igualmente porque dicen, no, pucha, mira, yo la caí y esa mujer fue buena conmigo, me ayudó, estuvo conmigo en las buenas, en las malas. Sí. Y fue un tonto, no lo supe valorar. Y sea ya no para regresar o para volver, sino como para que, no sé, quizá para agradecer por todo lo que ha hecho. Porque en realidad yo he visto casos, pero, pero de verdad, la mujer sí, cuando da todo y ya se cansa, ya no vuelve. Pero el hombre sí, siempre se va a quedar con ese recuerdo de que fue buena con él y todo lo demás. Eso, eso. Claro. Por eso dentro, miren, señores, en sus casas, usted de todo por su relación. Hágalo todo, entréguelo todo. Al final usted se va con el corazón limpio, tranquila, sabiendo que no debe nada, que hizo todo lo que pudo. Y de ahí, lo único malo es que después va a tener a sus ex por el resto de su vida de vez en cuando tocándoles la puerta. Eso es lo único malo. Cuando uno actúa bien, cuando uno hace bien las cosas, siempre te van a recordar. Siempre te van a recordar. Así pasen los años. Así pasen los años. Sí. Marco, ¿te siguen tocando la puerta? Pasará más de mil años. O hiciste las cosas mal, que no te andas tocando la puerta. O soy yo el que toca la puerta. No, no, no. Ay, no, ya. Falta. No, ya, no, ya, no, ya, no. Pero está bien. Bueno, ya saben, estamos presentando esta canción tan buena que ya ustedes pueden pedir aquí en Radio La Caribeña. Invita a todo el público también, Brunelita, para que puedan pedir esta canción y que la puedan dedicar y que también la pidan y sepan que van a estar en tus conciertos. Bueno, para todo el público de Radio La Caribeña, pidan esta canción, dile la verdad en salsa, que está muy bonita, de verdad. Y nada, siempre agradecer por el apoyo que me brindan. Los quiero mucho y muchas bendiciones para todos estos hogares. Gracias, gracias, Brunelita, por la visita. Sabes que esta es tu casa cuando gustes. Las puertas están abiertas. Pero no vamos, por favor, cantando esta canción. Por favor, tiene que ser. Súbele, súbele, súbele. La cantamos, la cantamos. No fijas si ya no la quieres. Dile que me amas, que yo soy tu amor. Para ti. Llegó Brunelita. Yo pensé que iba a ser para ti, ingrato. Gracias, Brunela. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Brunelita. Ya saben, pueden pedir esta canción a través también de los Caribe Pedidos. Recuerden, la primera hora aquí en Qué Rica Mañana siempre son los Caribe Pedidos. Y en adelante también sus dedicatorias con esta canción que está tan sonada y ahora en salsa. Y antes de que te vayas, por favor, te agradecería que nos digas dónde encontrarte en las redes sociales y a Brunela Torpoco y también si tienes próximos conciertos. Presentaciones, sí. Sí, de verdad que todas las presentaciones las pueden encontrar en mis redes sociales como Brunela Torpoco Oficial. Y les cuento que, bueno, este viernes voy a estar en Esencia La Molina, en el aniversario de los conquistadores. El sábado me voy a Juliaca. Ajá. Y el domingo estoy en Banana y en Kenko. Así que nos vemos ahí para gozar y disfrutar de la buena música. Y por supuesto, el 31 de octubre en la mejor fiesta de Halloween. Uy, sí. Va a estar, pero. Para que sonar buena capa. Hermano, he visto la cartelera y está bravada. Ah. Imagínate, va a estar la primerísima. Yo para mi cumpleaños, el 11, la primerísima cerró mi cumpleaños. Uy, ya estaba, pero ni me acuerdo nada. Así me sacaron. Así que así van a salir después de este tremendo concierto, el 31. Ya lo saben. Muchísimas gracias, Brunelita. Nos vemos pronto. Nos vemos a ti en Reita. Gracias por todo. Y seguimos por aquí en Qué Rica Mañana, siempre por tu radio, La Caribeña. Sí, suena.